A mí me da que eres y hay mucha capacidad para ir a la laboración de la vida y para ir a la vida. Si no estás seguro, no te voy a tener una situación, una situación, una prueba, que estás en un nivel para la S&P, aunque a mí me da que eres suerte, es un nivel para que te vayas a la vida y para ir a la vida. Después de un susto con la laboración de la cinta para que sean de gran edad, ahora los seis jóvenes están en la vida. Así, el diputado de enseñanza avisa de una reunión de gobierno. A la que una persona conoce arriba en la isla, hace un test arriba en el tour y cuatro alumnos nunca sobran. A base de la prueba es que la comunidad de la escuela montañana es que va a admitir mucho en la S&P. Es bueno, ya veo muchas maneras, más chance de subir para ver, sin llamar a FU. El falta sentada en la escuela básica, también dejo de la escuela, lo a la que es joven ambos en la clase sin la utilización de la escuela de estudios. También suplicar a la turística, que es responsable de enseñanza, guardar con nosotros, mantenernos más la ley de enseñanza y palabras, que guardo así con el detetivo de la escuela. A trope, Caribe en Cristina, se apurve de contactar a la joven, pero sin éxito. No me parece papi, no me parece salir, nada pasa. La torta para mi familia, el abuelo, también está bueno para un mes. Bueno, para salir y explicar qué pasa. De parte de Caribe Kids News, nos ha deseado turístico y éxito en la escuela avanzada.